Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, los individuos poseemos y tenemos la capacidad de cultivar una diversidad de destrezas. Sin embargo, las habilidades interpersonales revisten una importancia singular. Estas destrezas no solo pueden propiciar una mayor satisfacción y logros en nuestra vida, sino que también pueden facilitarnos la construcción de relaciones positivas, la resolución efectiva de conflictos, el manejo adecuado de nuestras emociones y el fomento del aprendizaje y el crecimiento personal. En resumen, las habilidades sociales pueden contribuir significativamente a establecer vínculos amistosos, desenvolvernos con éxito en diversos entornos y generar una impresión favorable en los demás. Es por eso que a continuación te daremos una lista de cinco habilidades sociales que debes conocer y poner en práctica. Toma nota. 1. Saber escuchar. Las personas anhelan ser escuchadas y valoradas, buscando sentir que sus palabras son relevantes y que reciben atención genuina. Este aspecto es fundamental en la interacción social y ha sido respaldado repetidamente por la psicología. La capacidad de escuchar activamente no solo implica prestar atención a las palabras de los demás, sino también comprender sus emociones y perspectivas. Al mostrar un interés auténtico en lo que los demás tienen que compartir, se establece un vínculo de confianza y empatía que fortalece las relaciones interpersonales. Además, la escucha atenta no solo beneficia la calidad de las interacciones sociales, sino que también puede proporcionar información valiosa y perspectivas nuevas. Al permitir que las personas se expresen libremente, se abren oportunidades para descubrir detalles importantes, resolver malentendidos y profundizar en la comprensión mutua. Asimismo, este enfoque fomenta un ambiente de respeto y colaboración, donde todas las voces son valoradas y consideradas. 2. Dar un cumplido. No se trata solo de elogiar la apariencia externa de alguien. Es crucial que los cumplidos vayan más allá, sean auténticos y profundicen en aspectos que resalten la valía y la importancia de la persona. Es fundamental que los cumplidos sean significativos, apropiados y capaces de hacer que los demás se sientan valorados, inteligentes o relevantes. Una manera efectiva de elogiar a alguien es pedirle ayuda o consejo sobre algo en lo que no eres experto, lo cual demuestra que aprecias su conocimiento y habilidades. Este enfoque no solo fortalece la autoestima de la persona, sino que también fomenta una conexión más genuina y empática en la interacción interpersonal. 3. Dominar el contacto visual. Mantener contacto visual durante una conversación es esencial, ya que no solo indica interés, sino que también contribuye a establecer conexiones sólidas, generar confianza y crear una sensación de proximidad emocional. El contacto visual no solo puede ser atractivo, sino que también motiva a la otra persona a estar presente en la interacción y a prestar atención a lo que estás comunicando. Incluso hay técnicas como el método del triángulo, que se basa en el contacto visual para seducir, coquetear o ganarse a alguien. Destacando así la importancia de esta forma de comunicación no verbal en las interacciones sociales. 4. Buena comunicación. Aunque el atractivo físico puede llamar la atención inicialmente, su impacto se desvanece rápidamente si no se respalda con una personalidad interesante y una habilidad para comunicarse efectivamente. Ser capaz de contar historias cautivadoras, captar la atención y despertar la curiosidad de los demás es fundamental en cualquier interacción social. Existen numerosas estrategias para mejorar la habilidad narrativa y la comunicación en general. Además de cuidar el contacto visual y el lenguaje corporal, es crucial prestar atención a la velocidad de entrega y al vocabulario utilizado. Estos elementos pueden influir en la forma en que se perciben nuestras historias y en la capacidad de mantener el interés de la audiencia. 5. Apertura. En esencia, se trata de adoptar una actitud de apertura mental, de estar dispuesto a reconocer que no se posee todo el conocimiento y de entender que existe la oportunidad de aprender de los demás. Estar abierto a cambiar de opinión demuestra flexibilidad y sabiduría, evitando así, que uno sea percibido como terco, cerrado o confrontacional. Además, esta disposición hacia el aprendizaje constante no solo fomenta el crecimiento personal, sino que también contribuye al desarrollo de la inteligencia, lo cual es siempre admirado y valorado por los demás. Contar con habilidades sociales sólidas es fundamental para interactuar efectivamente con otros y establecer relaciones significativas. Estas habilidades nos permiten comunicarnos claramente, comprender las emociones de los demás y resolver conflictos de manera constructiva. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.